Nosotros somos respetuosos del derecho de huelga. Cualquiera puede ejercer su derecho dentro de las normas y el encuadramiento legal que corresponde. El tema de haber una medida setera en la provincia de Jujuy, se lo puede hacer. Pero con todo lo que ello implica para la provincia. Acá hay que pagar los sueldos de la provincia. Además, lo que decida setera nunca ha sido vinculante para la provincia. O sea, ¿qué quiero decir? Que más allá de que setera se reúna y acuerde, cosa que no ha hecho todavía, en cambio nosotros por lo menos algo, por más mísero que sea, se ha conseguido algo porque la gente tenga algo. Allí en Buenos Aires le hicieron un gran ofrecimiento y bueno, cada uno negocia como quiere, no sé cómo cree. Le hicieron un buen ofrecimiento y lo hubieran agarrado a cuenta. Es mucho más poderoso económicamente, financieramente. Nosotros no. De todas maneras, lo que no se puede tampoco es ir a dar un paro, romper la paritaria porque ellos están rompiendo la paritaria que aceptaron porque concurrieron. Estoy hablando de los gremios de acá de la provincia, la paritaria provincial. Y están convocados para mañana. Bueno, pero ellos van a hacer paro y después van a ir a la paritaria. O sea, no se puede hacer una incoherencia de algo que está normado. No es mi capricho, ni una decisión que la que va a tomar el gobernador ni ninguno de nosotros. Es lo que está normado y legislado. La conciliación es una herramienta, es un procedimiento legal, laboral, que le permite, no es cierto, a las partes, porque no tan solo puede pedir conciliación al Estado, sino también, que es el patrón, sino también al trabajador. Nosotros, ¿cuántas veces aplicamos la conciliación a pedido de los gremios? Gracias. Gracias por ver el video.